¡Hola! Estás viendo Cybernet conmigo, Alexandra Vicencio. Haremos un gran viaje, echaremos un vistazo a la Xbox, iremos encubiertos con Verónica y revisaremos algunos títulos del Advance. ¡Es sorprendente! ¡Es Cybernet! Recientemente la industria de los juegos parece estar obsesionada con los animales en grupo. Ship en el PlayStation nos introdujo la idea y hace poco Herdy Gerdy en el PS2 llevó el concepto un poco más lejos. Tu misión será tomar el papel de Gerdy, un hombre extraño que parece que perdió su camisa, pero es un buen pastor, incluso nadará por sus animales. Y aunque nuestro héroe es un pastor experto, encontrará algunas criaturas que en verdad no quieren pastorear. De hecho, quizá termine siendo perseguido. Hay muchas caídas de las cuales hay que cuidarse. ¡Oye! Pero no podemos creer que no haya visto ese árbol. También hay muchas otras misiones que completar, desde resolver acertijos hasta recolectar recursos. Herdy Gerdy promete ser un juego complejo y entretenido a pesar de su linda animación. Con lindos y coloridos personajes, el juego terminado atraerá a muchos fanáticos y no solo a los niños. El juego será sorprendentemente difícil, aunque puedes encontrar y usar varios objetos para ayudarte en tu misión. Las ventajas que podrás recolectar aparecen en forma de cuernos y flautas que harán que tus animales obedezcan tus órdenes. Y necesitarás usar estos artículos, ya que hay más de 300 personajes que recolectar esparcidos a través de 30 enormes áreas. Eso es lo que llamamos un serio pastoreo. Herdy Gerdy parece ser un juego fantástico y original, así que alístate, quitémonos las camisas y empecemos a practicar una maniática aventura de pastoreo. El juego es un juego fantástico y original, así que alístate, quitémonos las camisas y empecemos a practicar una maniática aventura de pastoreo. Y si no tienes más tiempo, ¿por qué no intentas nuestra táctica? Inicia una nueva carrera y presiona la pausa cuando llegues a la meta. Te darás cuenta que el reloj se detendrá. Para que la táctica funcione, debes poner pausa al juego antes de que el reloj alcance 0.1 segundos. Quizá esto te tome algo de práctica, pero inténtalo porque pronto ganarás todas las carreras con solo décimas de segundo en el reloj. Con esta táctica activada, pronto correrás en el juego con el mínimo esfuerzo y tus recompensas serán nuevos vehículos y pistas fabulosas. Pero no te confíes porque aún tienes que cuidarte de esas curvas repentinas. Primero vamos a Japón. Verán como alegres jugadores como estos llenan las calles para recoger sus Gamecubes, ya que la nueva consola de Nintendo ha llegado. ¿Qué es lo que ganas por tus yenes? Un Gamecube, un control, un cable de poder y eso es todo. El lanzamiento de títulos como Wave Race, Blue Storm, Super Monkey Ball y Luigi's Mansion debe mantener a todos felices. La embrujada mansión de Luigi parece que será el mejor de los tres con su mezcla única de atemorizante búsqueda de fantasmas, recolección de monedas y plomería. Las escenas se ven mejor que nunca y estamos seguros que les traerá mucha diversión. Con juegos tan fantásticos como estos, los jugadores japoneses pasarán el fin de semana con enormes sonrisas en sus caras. En las noticias en línea, Mighty Games ha lanzado al mercado Jump Cape, un juego en línea de ciencia ficción y de varios jugadores. Tomando la idea de los clásicos Elite y Privateer, esta mezcla de intercambio y acción parece que tomará al mundo de Internet por sorpresa. Mientras tanto, en Estados Unidos, Bill Gates estará gustoso de saber que las primeras Xbox que ya se habían preordenado se vendieron en 30 minutos en todo el país. Esta máquina estuvo en venta por Internet y los navegadores acabaron con las consolas disponibles en un tiempo récord. Ya no podemos esperar para ponerle las manos encima a Hello! y a Jet Set Radio Future. Echaremos un vistazo más de cerca de la Xbox un poco más adelante. Para finalizar, ¿estará Sonic the Hedgehog en un Nintendo? Créanlo, porque el equipo de Sega viene con su último éxito para el Dreamcast, Sonic Adventure 2 para el GameCube. Se reveló en la exhibición de Tokio de este año, Space World. Se espera que el juego sea una conversión directa, pero puede haber algunas sorpresas. Habrá más noticias de todo el mundo pronto. Unas de a las masas y salten al último medio de transporte. Esto es Micro Scooter Challenge en la PC. Los creadores han intentado producir un emocionante juego para traer locura a nuestras pantallas en este nuevo milenio. Pero desafortunadamente han fallado. Y terriblemente. Las gráficas son pobres y el modo de juego frustrante, haciendo que todo el juego sea tonto. Existen varias opciones, pero estas molestas líneas blancas, por ejemplo, no hacen nada para mejorar el modo de juego. Aquí en el centro de Londres faltan otras personas u otros transportes, lo que le da un extraño efecto de pueblo fantasma. Los escenarios también son muy poco realistas y la superficie parece más líquida que sólida. Hay ocho locaciones en total, pero todas están muy mal texturizadas. Existe el sentimiento de solo ir en círculos y después de un rato empiezas a sentir náusea. Los fanáticos del verdadero Micro Scooter encontrarán a este título un poco divertido. Pero el único reto es no dormirte y dominar el tablero. Desafortunadamente el título cae de cara al suelo. A través de los años, Cybernet le ha traído a ustedes, nuestros fieles seguidores, algunas de las tácticas más raras de las que hemos sido testigos. Desde boxeadores en pañales hasta bailarinas que juegan básquetbol. Ya lo hemos visto todo, así que prepárense para una guía por los mejores sitios de tácticas en Internet. Uno de los mejores lugares para empezar tu búsqueda es GameWinners.com. Aquí encontrarás tácticas para todos los formatos, desde consolas recientes hasta los honrados clásicos. Con un índice que va de la A a la Z, puedes ir a una lista de tácticas de cualquier juego que desees. Así que si quieres correr por las colinas de SSX, inténtalo. Otro sitio rápido y fácil de explorar es GameExperts.com. Además de escenas previas de algunos juegos que están por salir, este sitio tiene una enorme cantidad de tácticas disponibles para el usuario. Por ejemplo, esta es la lista de las páginas web para los juegos que empiecen con la letra D. Apuesto que no imaginaban que hubiera tantos juegos. Pero si lo que buscas es cantidad, no hay un mejor sitio que Chips. Simplemente escribe el nombre del juego y Chips buscará en el amplio mundo de la red todos los sitios que haya. Y te presentará una enorme lista de posibles conexiones. Así que ya sea que busques un nuevo auto para Driver 2. O simplemente una enorme cabeza para Tony Hawk's First Characers, no necesitas buscar más. Sin embargo, después de mucha deliberación, decidimos que IGN.com era el mejor sitio de la red con tácticas de videojuegos. Además de noticias y revisiones, también hay guías para los juegos altamente detalladas que lo cubren todo. Desde técnicas de modo de juego y expedientes de tus enemigos, hasta paseos que puedes descargar. Y si eres un superjugador, conéctate a la red y conquista esos juegos de computadora. El Game Boy Advance es la nueva consola que hay, pero rápidamente se está convirtiendo en una de las máquinas de juego más exitosas que jamás se haya lanzado. Aquí hay algunos títulos del Advance que le han estado dando a Cybernet Notch el pedesvelo. Si jugabas videojuegos en los 80, tuviste que haber conocido a Harry en sus clásicas aventuras de Pitfall. Pues la leyenda de la Atari ha sido secuestrada y depende de su hijo Harry Jr. salvar la situación. Esta aventura de plataforma está esparcida por 10 mundos, pero las gráficas confusas hacen difícil localizar los enemigos y las trampas. Y sin un sistema de claves para saltarte los niveles, Pitfall es un verdadero reto. Irridium es uno de los juegos del Advance que mejor se ve con 7 hermosos niveles que dan una fantástica impresión del espacio en 3D. Pero no te dejes engañar por las sorprendentes gráficas. El modo de juego es torpe y repetitivo y solo requiere que los jugadores acaben con miles de naves enemigas. Y debido a que es difícil seguir la oscura acción en la pantalla del Advance, probablemente te aburras antes del final del primer nivel. Debido a que el Game Boy Advance es una máquina muy poderosa, puede manejar la aventura original de Edwurm Jim. El juego no cambia del Mega Drive y las encarnaciones del Super NES, con mucha personalidad, peligrosas plataformas y extraños enemigos. Este es otro juego al que es difícil seguir en la pequeña pantalla. Pero Edwurm Jim sigue siendo una probadita de un clásico. Los juegos de Ready to Rumble Boxing se han usado para lanzar consolas desde el Dreamcast y el Advance no es una excepción. Esta edición portátil tiene 11 boxeadores y cada uno parece un as en el cuadrilátero. Sin embargo, los boxeadores son virtualmente imposibles de controlar, acabando en una furiosa batalla con los botones. Ready to Rumble Boxing Round 2 podría haber sido un éxito, pero termina tirado en las cuerdas. A continuación, iremos a dar un paseo en el campo, ayudaremos a una damisela en desgracia y veremos algunos títulos para el lanzamiento de la Xbox. ¡Muévete, chica! ¡Umbrella va detrás de ti! Sí, después de las terribles experiencias en Resident Evil 2, Claire Redfield se ha infiltrado en su cuartel general, pero no ha tenido mucho éxito. Esto es Resident Evil Code Veronica X en el PlayStation 2, el último en una larga línea de impactantes aventuras diseñadas para dar escalofríos. Y con el poder del PS2, este último ofrecimiento es aún más atemorizante. Hay más personajes que conocer y con los cuales interactuar, así como viejos favoritos de la primera aventura, Evil. El modo de juego es familiar, pero cuando los escenarios en 3D se ven tan bien, puedes perdonar a los diseñadores por seguir con la convención. Habrá cientos de monstruos y criaturas que evadir en tu jornada, mucho más que en aventuras previas, pero al igual que antes, el objetivo será apagar interruptores, abrir cerraduras y activar computadoras para transformar los escenarios completamente. Las gráficas mejoradas nos hacen ver que las secuencias son mucho más dinámicas e impresionantes que antes, y le añaden mucho desarrollo a la historia. Los numerosos encuentros con los terribles monstruos tienen una mejor coreografía. Este título es prácticamente idéntico a la reciente versión del Dreamcast, pero como esa era casi perfecta, no hay nada de qué quejarse. Los dueños del PlayStation también tendrán gente Wesker, aunque las escenas entre los villanos del juego son mucho más aterradoras. Como lo habrán adivinado, Code Veronica X no es para niños, pero si eres lo suficientemente grande para soportar su impacto, verás que este es el mejor título que hay de Resident Evil, y no solo porque tiene algunas de las mejores secuencias que jamás hayamos visto. Si alguna vez has tenido fantasías de perseguir criminales en una rápida patrulla policiaca, entonces World Carious Police Chase es en el PlayStation Nest para ti. Pero después de haber completado las lisiones, no hay mucho que hacer, así que le daremos un cambio al juego con esta táctica que condimente un poco las cosas. En el menú principal presiona izquierda, derecha, L1, R1, círculo, cuadrado, R2, L2. Ahora podrás seleccionar un menú extra secreto que te permitirá patrullar las calles con nuevos vehículos como este poderoso tanque. También podrás poner en los vehículos luces de flores o recrear tus escenas favoritas de Speed con este autobús. Solo asegúrate de tener bien afinado el motor. Es hora de echar un vistazo a los 10 mejores juegos de Cybernet en todos los formatos. Extreme G3 llega a nuestra lista en la décima posición en el PlayStation 2. Simpsons Wrestling en el PS1 se acerca a la victoria en el número 9. En el 8 tenemos a uno de los primeros juegos en aparecer en el Nintendo GBA, el juego de plataforma Super Mario Advance. Pokémon Gold en el Game Boy sigue agitando a los entrenadores del mundo en el 7. Simpsons Wrestling sigue subiendo alto en la sexta posición en el PlayStation, el PS2 y la PC. Y la formidable señorita Croft regresa a nuestra lista en el número 5 en Tomb Raider 2. Un videojuego clásico regresa a la lista, es Driver en el número 4. Tony Hawk Pro Skater entra a la lista una vez más con más que dominar en la tercera posición. En segundo lugar está uno de los más importantes e innovadores juegos que jamás haya existido, Max Payne. Pero el número 1 de los juegos de todos los formatos es en el PS2 con Gran Turismo 3, que tiene de nuevo la posición inicial. ¿Por qué Gran Turismo sigue siendo el juego más vendido por el momento? Bueno, para empezar, tiene a los autos más deseables y menos deseables de todo el mundo, y los maneja muy rápido. De hecho, tan rápido que limpiarás insectos de tu parabrisas por semanas. Gran Turismo demuestra que las ideas sencillas funcionan bien, solo cuando existe la mejor tecnología para hacerlo posible. Y esa tecnología hace de este uno de los títulos más asombrosos que hay. Quizá te sorprenda que GT3 tenga mucho menos vehículos que GT2. Sin embargo, había una buena razón para esto. En GT2 el equipo de diseño se tardó un día para diseñar cada auto. En GT3 cada auto tardó dos semanas. Estos vehículos tienen 12 veces más polígonos, lo que permite reflejos reales. Pero aún así no había daño en el vehículo y eso era una pena. Y la atención a los detalles fue aún más allá que los autos. Ya fuera los rayos de sol a través de los árboles o el polvo levantándose en las pistas, estos pequeños toques no cambiaron el modo de juego, pero vaya que se veían muy bien. Debes suponer que somos fanáticos de GT3, ¿pero es perfecto? Desafortunadamente la respuesta es no. El correr en algunas pistas, en especial en los estadios, es algo torpe y la música no es del gusto de todos. Pero estas eran faltas menores para un juego tan bueno. Las series de Gran Turismo siempre han estado delante de sus rivales y con las fuerzas de GT3 acabaron con ellos. Todos están esperando la llegada de la Xbox y algunos afortunados ya se las arreglaron para ponerle las manos encima. Pero tiene una fuerte competencia de Nintendo y Sony. ¿Quién ganará la guerra de las consolas? En la esquina azul está Shigeru Miyamoto y el GameCube de Nintendo. Pero en la esquina verde tenemos a Bill Gates y al poderoso Microsoft con la Xbox. Ya vimos al cubo, es hora de ver la caja. La Xbox representa la próxima generación de las plataformas de juegos. Y los creadores aquí y en Japón están usando el poder de la Xbox para expresar su creatividad. Y este les está permitiendo hacer cosas que nunca imaginaron que podrían hacer. Está bien, suena genial. Pero ¿por qué no asentamos los hechos echando un vistazo a lo que está detrás de la caja X? El corazón de la Xbox es un Pentium 3 con un procesador de 733 MHz. El CPU más poderoso de cualquier consola. Reforzado con una unidad procesadora de gráficas NVIDIA GeForce 3. Esto hace que sea una máquina muy impresionante. ¿Qué significa todo esto? En la Xbox tienes las gráficas más poderosas que hay en el planeta hoy día. Eso es lo primero. De hecho, si piensas en Toy Story 2, si te fijas en todas las sombras y en el detalle de eso... ...esos son 66 millones de polígonos por segundo. Ahora, el PlayStation 2 tiene 66 millones de polígonos por segundo, lo que es mucho. Pero nosotros tendremos 250 millones de polígonos por segundo. Suena impresionante, pero ¿cómo se traduce eso en mejores juegos? En el juego Azuric, que es el que mostraremos, hay una escena donde el personaje está parado entre dos grandes cascadas. De un lado, una cascada viene de un enorme risco. Y del otro lado, un río de lava gigante sale de un volcán. Y cuando se encuentran, producen un vapor que se extiende alrededor del personaje. Esa es la clase de mundo dinámico en el que podemos llevar al jugador algo que nunca antes ha visto. Sí, eso es lo que siempre dicen. Sin embargo, una gran ventaja es que la Xbox tiene la misma programación y lenguaje que una PC. Esto facilitará a los creadores de juegos en la PC a que hagan títulos para la Xbox. Y añade a esto los juegos en línea, el hard drive interno y más de 80 juegos en producción. La Xbox se ve como un poderoso contendiente. De hecho, hemos establecido una nueva barra en la industria para que todos empiecen a hacer sus juegos. Así que no importa si eres Sony, Nintendo, Xbox o lo que sea. Si eres un jugador, solo tendrás juegos más grandes y mejores. Así que prepárense todos los jugadores, ya que nunca ha habido un mejor momento para echar un vistazo a esta consola. Y con las fechas de estreno de la Xbox y el GameCube que siempre cambian, esta será una verdadera batalla entre las consolas. Es hora de ver uno de los juegos más extraños que hayamos visto en Cybernet. Bienvenidos al loco mundo de Freak Out en el PlayStation 2. Un raro y maravilloso mundo que hace que la película animada de Tim Burton, The Nightmare Before Christmas, parezca de Mickey Mouse. En esta misión surrealista, tú eres Linda, una de las trece hermanas más hermosas del mundo. Sus doce preciosas hermanas han sido secuestradas por los demonios de la vanidad y convertidas en horribles monstruos. Pero afortunadamente para Linda, el espíritu que fue mandado a poseerla, termina accidentalmente atrapando la bufanda que ella usa alrededor del cuello. ¿Has entendido hasta este punto? Ahora Linda debe entrar al mundo espiritual para salvar a sus hermanas. Para hacer esto, ella controla al Demon Scarf, ordenándole que ataque a los monstruos para ganar puntos. Estos puntos pueden ser usados para abrir las puertas de las doce hermanas perdidas. Cada una de ellas transformada en un terrible monstruo. Lo mejor de Freak Out es el sistema de control. Linda se mueve usando el control análogo DualShock izquierdo, mientras que Scarf se controla independientemente usando el derecho. Los botones se usan para acciones y para tomar cosas, permitiendo a Linda atacar monstruos y llegar a las plataformas usando los poderes de Scarf. Freak Out no será del gusto de todos, pero los fanáticos de los locos juegos japoneses amarán esta loca historia y las gráficas estilizadas también. Definitivamente esta salvaje misión es solo para adultos, y si quieres algo diferente para sus pies tú, no encontrarás nada más extraño que esto. Bueno, y eso es todo por hoy.